Y debo ser el primero que la entrevisté alguna vez. ¿Cómo vivió este último discurso? Más aún en una semana que fue, que digamos, pintó para complicada. La verdad que sí, muy complicada, pero muy emocionada. Me gustó mucho y bueno, acompañando en ese momento de enfermedad y también acá. Pero siempre muy emocionada. ¿Cómo es convivir con una persona que, llegado al caso, corporiza de alguna manera la gestión diaria? ¿Cómo hay que cuidarlo, Paco Pérez? A ver, primero que no se deja cuidar mucho. Pero yo trato de colaborar en su trabajo. Creo que es la mejor forma de tratar de alivianar alguna carga de cosas que yo pueda hacer y de más solitar parte de la casa. Bueno, gracias.